Música Amigos bienvenidos a esta nueva etapa de este viaje gastronómico Hoy que empezamos tenemos una invitada de lujo Por favor, acompáñales Música Y como les decía, invitada de lujo y nada más y nada menos que Luciana Sandoval Mi querida Luciana, saludos con distanciamiento social Nos toca Estamos así libres de COVID ahora Pero estoy muy contento de verdad en esta nueva etapa Poder contar con una madrina, pues usted sabe del gran cariño y admiración que le tengo No solamente yo, sino que yo creo que todas las personas que nos ven en este momento Saben de la calidad y de calidez humana que usted tiene Así que bienvenido Mire, qué placer para mí Y ojo que me cuesta quitarme la costumbre de chef Pero, Frank Pero bueno, la verdad es que sí, yo soy chef Esta nueva etapa es acerca de poder comer Poder tomar algo, hacer una tertulia Hablar con amigos Y tener ese punto de vista que quizás no todos vemos en la televisión O en la radio, depende de donde trabaje la personalidad Y eso es lo que en esta hora vamos a conocer A mí me encanta y yo le quiero agradecer esta invitación especial A ser la madrina Y se lo digo, es un honor para mí Tenemos la oportunidad y el privilegio de conocernos desde hace muchísimos años Creo que le tengo una gran admiración, usted lo sabe Y usted me lo ha manifestado también Así es que eso va a ser la tertulia todavía más bonita y más deliciosa Yo no sé si va a durar una hora O sea, porque mil cosas en las que siempre anda Bendito Dios siempre está ocupada Pero vamos a tratar de extractar en una hora La vida de Luciana Sandoval Que la gente conozca No solamente una sonrisa o una foto en una red social Sino que un poco más de la vida Pero bueno, también vamos a empezar Tengo vinito o cerveza Yo me quedo con el vinito Y tinto Ahí están Así, mire, le pegamos Morgel, el menú va acorde Y yo siento que al final de una cosa negativa Sale algo positivo Y por eso Brindemos salud Me encanta eso, Chef Y más estar compartiendo esta nueva etapa también con buenos amigos Que yo sé que le siguen la carrera Que siempre se enganchan con todo lo que usted hace Y que también me encanta poderlo saludar Y compartir un poquito de esta servidora Sí, no, no, no Yo creo que va a ser Esto va a ser así como un pimponeo mutuo De toda la admiración Realmente Yo siempre he pensado Y eso se lo voy a decir a título personal Hay muchos comunicadores en el país Pero para mí Ahí está Luciana Sandoval Ahí están los comunicadores Cualquiera que usted crea Pero primero es usted O sea, porque Voy a contar una historia Que esto, pues Creo que sí se lo comenté a usted Estábamos Yo tenía un trabajo En lo que era el Cifco Y Luciana iba saliendo también De otro trabajo Este, diferentes pabellones Y estaba una señora vendiendo semillas Y yo venía caminando Y dije, oh, ahí va Luciana Y dice, a ver, Luciana quizás va a comprar chicles O va a comprar de dulces No sé Y la señora le extendió la mano Yo no escuché Porque estaba lejos Y de repente Usted vino Y le dio un abrazo Pero un abrazo Como se le da a una madre Como se le da a una abuela Y ahí, de verdad Me enamoré Del concepto de ser humano Que es Luciana Sandoval Porque, pues Uno a veces puede pensar Que en televisión Esto sonrisa Y todo es glamour Pero se apaga el telón Y entonces ya volvemos a hacer Los mismos bélicos Los mismos neuróticos Pero Luciana Todos tenemos un poco de eso Claro Pero, pero Esa muestra Como digo No solo de calidad humana Sino de calidez humana Yo no la veo En muchas personas O sea, en muy pocas Entonces De hecho Este día para mí Pues es bien importante Porque empezamos Este nuevo tema Producto de una pandemia Así que Mire, me ha hecho así el corazón O sea, el corazón tiene un tamaño específico Yo me lo siento así Ahorita No, Frank De verdad Le agradezco Esa anécdota que comparte Yo creo que Nosotros recibimos muchos privilegios Para comenzar La oportunidad de hacer Lo que nos gusta hacer De podernos desenvolver En los medios de comunicación Que un micrófono es poder Sí O sea, un micrófono Una pantalla Es poder abarcar Y llegar a tantas personas Que ya eso es un privilegio El poder hacer lo que nos gusta Y el tener ese impacto En las personas Que no siempre va a ser De manera positiva O sea Podemos cometer errores Y podemos afectar A las personas Pero son ellos mismos Quienes nos permiten Estar ahí Entonces yo creo que Y compartimos eso Cada persona Que le da El beneficio a usted De sintonizarlo De apoyarlo De cada vez Que se lo encuentra En la calle Decirle Me gusta lo que hace Cómo no Vamos a estar agradecidos Con ellos Frank Comencemos a picar Aquí hay Uvas Hay quesos Aceitunas Para que estemos Tertuleando Tranquilo Ahumado Que eso ahumado Me encanta Me lo disfruto Mucho Ok Bueno Entonces le pegamos Al clavo Le pegó a usted Pero justo Ándale Pues bueno Luciana Conocemos a Luciana Guapísima Talentosa De hecho Estos últimos meses Y eso lo hablamos Ahorita Atrás de cámara O sea Se ve más guapa Se ve más radiante Pues hace poco Cumplió años Y pues es algo Que todavía Es admirable Porque lo ha tirado O sea Ha sido una fiesta Patronal De dos semanas Para acá En redes sociales He estado viendo Que una que otra Celebración Pero Es una edad Importante Es una edad Que mucha gente Le tiene miedo Y por el contrario O sea Usted siempre Haciendo las cosas De buena manera Y lo está celebrando Con bombo y platillo Pero Aparte de eso O sea De la llenura De lo que usted Proyecta ¿Cómo es que Luciana Luciana Sandoval Comenzó En este medio Alguna vez Se imaginó De niña Yo quiero Yo quiero salir En la tele Yo creo que todas Las niñas dicen Yo quiero ser actriz Yo quiero ser La Barbie Usted sabe que Yo no sé Si lo ha contado Alguna vez Pero Cuando estaba Muy niña Todavía Usted se recuerda El programa De Cristina Saralegui Sí, ¿cómo no? El show de Cristina No, ¿sí ver tú esto? Frank Yo juraba Que a mí Me iba a entrevistar Cristina O sea Que yo no es que Me ubicaba En el rol De una presentadora Sino que yo Tenía la idea Que o iba a ser Cantante O iba a ser Actriz O algo iba a ser Y por eso Iba a estar sentada Siendo entrevistada Por Cristina O sea Pero era un juego De niña Pero era una cosa Que consideraba Que en algún momento Iba a suceder Desde ese momento Yo creo que Me empezó a ubicar Con el tema Cámaras Y entrevista Y micrófono Y todo Todo ese rollo Con el tiempo Todo se fue transformando Yo bailé Comencé con el baile El modelaje De edades muy tempranas Y eso me llevó A la televisión Ah, ok Y ahí Fue amor a primera vista Desde el primer momento En el que yo puse un pie En un set de televisión Esa magia Que ya sabemos Perfectamente Que la conocemos Y que nos ha deslumbrado A mí me deslumbró Desde ese instante Que llegaba como invitada Y yo dije De aquí estoy Esto me gusta Estas luces Estas cámaras Y no solo Porque muchos dicen Sí El hecho de estar Frente de una cámara Y de ser una figura No A mí me fascinó La dinámica Que se generaba En un programa en vivo Por eso Quizás me identifico Mucho con este formato Esa dinámica Cómo interactúa Cada persona Cómo cada pieza Es clave Cada pieza humana No solo el que habla O el que transmite El mensaje No Hay un Todo un ejército De personas Que son las que colaboran Para que las cosas salgan bien Eso me llamó la atención Desde ese instante Y la espinita Quedó ahí en mi corazón Y le puedo decir Siempre lo he manifestado Dios ha sido Muy bueno Y bondadoso conmigo Me la puso fácil Porque pronto Llegó la invitación Para hacer un casting Y así surgió La oportunidad De hacer televisión Bueno Yo tengo un par de anécdotas Bueno La primera vez Que estuve en televisión Fue con un Willy Maldonado Y yo iba a ir con un amigo Y él Necesitaban a alguien más Y entonces yo entré No gané Y yo estaba muy bien serio Así como ¿Por qué? Sí Esa fue la primera Ya después que Frank Cubías Me invitó a su programa Ya en el rollo de la cocina Exacto O sea Ver todas las luces Ver las cámaras Ver todo eso Es fascinante Era increíble Aunque con mucho miedo Me acuerdo que un consejo Que me dio Frank Que es Tú tienes que ver a la cámara Y ver a tu mejor amigo Y empezás a hablar Con tu mejor amigo Y todo eso Y Está fácil Y así empezó Pero bueno Usted sabe que Hablando del chef Cubías Él también me estuvo preparando Porque cuando yo iba a ingresar a televisión Hacía pruebas Y el chef Estaba formando parte del programa Entonces varias pruebas me tocaron con él Y él también un señorón ¿Verdad? O sea Que hacía tan bien su trabajo Que me acuerdo que era un tanto intimidante para mí Hacer esas pruebas con él Y creo que él también me ponía así como mi cascarita La cascarita La cascarita Porque al final de cuentas La idea era prepararme Y no tuve mucha preparación O sea Fue bien limitado Porque yo inicié en televisión en el mes de enero Y diciembre usted sabe Que hay Es un mes con mucho compromiso comercial Entonces quedábamos limitados Y las pocas veces Que creo que habrán sido dos cocinas Que hicimos prueba con él Me tiraba mis cascaritas Pero después De igual manera me decía Mire esto lo hizo muy bien Lo otro falló Y todo Pero se lo agradezco mucho Bueno de grata recordación Sí, sí, sí Frank es una gran persona De hecho Mi paso por la televisión fue Gracias a Frank Ahora Yo siempre pensé Que de la pipa chévere Pensé que fue un anuncio Sí, sí Pero pensé que de la pipa chévere Había saltado a la televisión Como que guau Qué guapa está esta muchacha Y le puede hacer para televisión Sí sabía que también Pues tuvo mucha relación con el baile Con Mauricio Bonilla Pero no sabía que de ahí había ido No Fíjese que de hecho Estos comerciales Mi etapa de comerciales Comenzaron a los 13 años Que comencé a hacer comerciales Ese anuncio de la pipa fue Yo creo que yo tenía como 14 Estaba por cumplir 15 años A la televisión llegué Ya por casi cumplir 19 Y así fue que comencé a los 19 años Y en Nola Que había estado como invitada En diferentes ocasiones Entonces era un formato Y un programa Al que yo le tenía cariño Y cada vez que tenía la oportunidad Lo sintonizaba Porque justo cuando comencé Hacía hacer televisión Iba saliendo del colegio Sí, eso estoy viendo O sea, los 18 años O sea, casi que... Iba justo saliendo del colegio Y surgió la oportunidad Ni lo que la iba a desperdiciar Fue en enero Del año 2000 En enero del año 2000 Empieza en Oler El Salvador Con el formato de Jonás No ¿No? No En ese momento no estaba Jonás Jonás era parte de Oler El Salvador Pero en otra área Era productor Y era también creo que La persona que hacía los exteriores Estaba Edwin y estaba Graciela Meléndez Graciela, cómo no Graciela, que yo le mando un beso Y hoy ahí estamos en comunicación Por redes sociales Es una mujer espectacular Y era un referente para mí En la televisión En ese momento De la que aprendí mucho Amén De que solo estuvimos juntas Al aire una semana Porque justo esa semana Que yo inicié Graciela Yo entré el lunes Graciela se despidió Del programa viernes Y solo estuvimos juntas una semana Pero le tengo un respeto Y un cariño enorme Sí, sí Yo siento que al final Y eso es parte también del carisma O sea, el poder ver Los referentes Y decir, bueno Frank tiene nueve años De haber fallecido Y él sigue siendo mi maestro En la cocina todavía O sea, yo digo Mi maestro es el Chef Cubillas O sea, y lo sigue siendo Pero bueno Entra a la televisión Y está Edwin Hidalgo Terremoto Y Jona Herrera Maremoto O sea, y en medio Luciana Pero eso lo vamos a hablar Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa Y vamos a hablar No solamente de lo bonito Porque yo me acuerdo Que en ese tiempo Fue que yo los conocí Sino que también hubieron cosas Así como que eran incómodas Difíciles Pero eso lo vamos a ver Después de la pausa Continuamos con esta charla amena Con mi querida Luciana Sandoval Ahí está Vino Salud Vino y cerveza Me parece muy bien Y bueno Ahora ya tenemos otro plato Son unos champiñones Champiñones gratinados Con parmesano Unos chunks de pollo Y una mayonesa con chipotle Yo sí le voy a entrar aquí Al champiñón gratinado Ahí está Mire, el pollo Es parte de mi dieta Yo sé O sea, eso sí no puede faltar Para mí Ya vamos a hablar de eso también Porque no es así nomás O sea, se ha puesto guapísima Está haciendo ejercicio Pero nos quedamos Con la incursión en Ola El Salvador La primera revista matutina del país Cuna de muchas personas Y estaba con Así lo dije Con el terremoto de Edwin Dardo Y el maremoto de Jona Herrera Y Luciana Sandoval De 19 años ¿Qué tal estuvo eso? Yo me acuerdo Que yo fui un par de veces Y yo la miraba ¿En esa etapa? Sí Y yo la miraba a usted Bien suelto O sea, ese era un trinomio Para mí Un trinomio perfecto O sea, cada quien en su rollo Pero algo tal vez Tuvo que haber Me acuerdo que una vez Le hicieron una Una endoscopía O le hicieron una cuestión Ambulante para verle Y lo vendieron Como Vamos a ver ¿Cómo fue que dijeron? Lo interno de Luciana Luciana Sandoval Ajá, entonces todo el mundo Le van a sacar la cara Así en bikini Bueno, me hicieron hacer Cada cosa Ese par de condenados La endoscopía Me hicieron bañarme En una bañera En el set O sea, y fue todo Una bomba E hicimos sketch Empezamos a incursionar En eso De hacer los sketch Cómicos Y un montón de cosas Mira, fue una etapa Lindísima De la que rescato Las amistades Tan fuertes Que me quedaron Entre ellos Edwin y Jonás Que, bueno Jonás es mi compadre Hemos sido socios Hace poco me decía Mira, comadre Hemos viajado Hemos reído Hemos llorado Hemos de todo Tertuleado Y nos hemos divertido Que eso hace Una relación Bien sólida Edwin Bueno, que podemos decir ¿Quién no ama a Edwin? O sea, es una persona Que se gana El cariño de todos El buen amigo El entusiasta Tengo el privilegio De seguir trabajando Con él De hacer eventos juntos Y cada vez Que me lo encuentro Es una gozadera Igual las personas Que estaban tras cámaras Porque teníamos Todo un equipo maravilloso Con el que trabajábamos Pero con el que También sufríamos Porque yo debo de confesar Jonás Herrera Entró como El tercer integrante De Ole El Salvador Por accidente O sea Él creía Si de panzazo Él era nuestro jefe Él regresó de jefe Regresó de director Del canal Porque él se había ido Un tiempo Y Edwin Y yo Nos habíamos quedado Nada más nosotros dos En Ole El Salvador Y él decía Tengo dos elementos Que son muy buenos Pero Luciana Es la figurita Femenina La bien puesta La bien correcta Y Edwin también Como que optaba más Por el rol de serio Porque solo estábamos Los dos Entonces Él creía Él siempre Confió En que Ole tenía que tener Un integrante Más Que fuese El irreverente El que sacara Estos dos Del contexto Correcto Y dijo ¿Quién más Que yo? ¿Quién será? No Surgieron varios Surgieron varios Personajes Pero Nos tocó enfrentar El terremoto Del año 2001 Justo en ese momento Y usted sabe Que las cosas cambiaron Golpearon tremendamente El canal Y entonces Fue como No hay presupuesto Eso no se puede hacer El cambio del programa No se puede hacer Y Jonás Era una apuesta Que la tenía entre manos Entonces Él dijo Ok No hay presupuesto Yo entro Solo para crear Esa dinámica Y vamos a seguir Buscando el elemento Pero voy a entrar Para demostrar Que esa es la dinámica Que debe de existir Tres personas Totalmente diferentes Y así entró Y funcionó Pero trabajar Con el jefe De tú a tú No es tan fácil Porque él era rigor Absoluto Entonces Sí Hubo momentos ácidos De esa época También Se tuvo que reducir El personal Y nos quedamos Sin guionista Nos quedamos Sin coordinador Porque Hubo Hubo despidos Y mucha gente Pues no esperaba Un despido Sino que se iba Antes de pensar Que podía irse En un recorte A mí se me asignó El guión Yo fui guionista Como por año Y medio Dos años De Ole El Salvador Y fue una tarea Agria Que me tocó Enfrentar Porque Jonás Era muy exigente Entonces era eso El poder combinar El soy Somos amigos Somos compañeros Pero también Somos mi jefe Entonces sí fue Fue difícil Enfrentamos Los momentos Más austeros Del programa Y salimos avante O sea Fue una época De mucho aprendizaje Y yo de esos dos personajes Aprendí muchísimo Para mí Fue el mejor Ola O sea Yo que estuve en Ola En otra etapa Pero ese Ola Era Tenía muchos matices Muy especial Y cuando yo fui Porque la primera vez Que yo los conocí a ustedes Fue el 14 No miento El 15 de septiembre Del 2004 Plena independencia Sí Porque me dijeron Mira que quieren Vamos a ir a una revista Y hay que hacer una cosa Con Flores Dizote Quien quiere ir Y yo levanté la mano Pues siempre vimos Como eso La guapa El irreverente Y el enérgico El chivatada El chivatada El chivatada Todo y lo que yo soy Creo y me considero Tranquila para trabajar Un día No andaba del todo bien Y me acuerdo Que Jonás Era el bromista Y era el Había personas Que hasta me decían No me gusta Como él le habla a usted O no me gusta Las bromas que le hace O cosas así Y me acuerdo Que ese día Me dijo Mire compañera Y qué bonita Esa es su falda Que se ha traído Si es que usted parece Lola la trailera Yo no sé Qué pensé En ese momento Pero me voy enojando O sea De una manera Que al aire Me contuve Y me puse seria Pero terminamos Y ellos se seguían riendo Y Edwin le decía ¿Y por qué le dijiste Lola la trailera? Y yo no entiendo ¿Por qué Lola la trailera? Es que mirala Y me agarraba la falda Y yo solo recuerdo Que le dije Ya basta No me volvás A decir así O sea Pero ellos nunca Habían visto Una Luciana así Entonces Hasta a mí me dio miedo Y él me dijo Perdoname Disculpa Y yo estuve seria Un buen rato Y después recapacité Y dije ¿Por qué me enojé? No sabía Por qué me había enojado O sea No era un insulto Lo que me había dicho Sino simplemente Yo andaba Lola la trailera Era una señora Pernuda Una señora bien cuero Sí Realmente sí Pero yo no sé Por qué me enojé O sea Son de esas cosas Que usted dice Era un mal día Para mí Igual Edwin También lo experimentó Hubo un momento Que Ones le hizo una broma Y Edwin Le tiró Le tiró El guión Y se salió Del set Y se fue Y se fue Yo no sé si Él lo ha contado En televisión En televisión O ante cámaras Se fue a redactar Su renuncia Entonces Sí Hubo Esos Temitas Pero fuimos Un gran equipo Y yo le agradezco La vida El haber podido trabajar Con esos dos Grandes personas Sí No, no, no Nada a la fecha De hecho A mí me hubiera gustado Poder estar con los tres De hecho Cociné con Edwin En Hola Invité una vez a Jonás Sabe que a mí me ha pasado También Y en esta etapa De mi vida Creo que Siempre he sido Una mujer muy Temerosa Calculadora En cuanto a Cada paso Que voy a dar O sea Cada cosa Yo soy Muy predecible Quizás O sea Soy de las que Casi siempre Cuando me gusta Una cosa En un restaurante Siempre voy Y pido lo mismo Son muy constantes En las He sido así En diferentes áreas De mi vida Y el área laboral Y el área También desafiante He sido igual Y hoy he cambiado Estoy como más abierta Y por qué no O sea Y por qué no Atrevernos A hacer las cosas Creo que Siempre hay que medir Los riesgos Pero Pero sí Ser un poquito Más atrevido Es parte de Esta Luciana Cuarentona Amén de lo que podemos Porque es cierto O sea La televisión es un trabajo Tenemos un jefe Que a veces llega de buenas A veces llega de malas Compañeros que se pelearon Con la pareja Y llegan enojados Etcétera Pero Cómo maneja La controversia De afuera Porque Normalmente Siempre uno dice Puchica Tal presentadora No Luciana Bien guapa Sale en su piscina Sale en el mar O sea Y entonces Hay gente que envidia eso Y empieza a tirarle Le llaman ahora Le estoy tirando hate Sí De Ay sí Pero sí Pero toda Pero le huele mal El aliento O sea Y le buscan Y hubo un caso Bien sonado Hace un año Año y medio En que Así sin ningún tapujo La involucraban Sentimentalmente Con alguien Y fue un bombazo Que Quienes la conocemos Que bueno Pero si hay un cariño Si hay un respeto Y una estima Me indignó Me indignó O sea Fue como No, no jodan Así de verdad Perdón el francés No jodan O sea Luciana no O sea Ella es una persona Súper, súper 10 ¿Cómo maneja Ese tipo de críticas? Especialmente eso Que pasó Yo creía que estaba preparada Para cualquier cosa Porque ya eran Varios años En medios Y La crítica El chambre Pues siempre había Estado presente O sea Que le estén sacando Que si cuántas operaciones Se ha hecho Que ahí es una plástica O lo que sea Y son cosas que Siempre las maneje Muy bien O sea Yo decía Bueno La crítica Depende de dónde venga Y a veces Hay crítica Que nos ayuda A ser mejores Entonces Siempre me ha gustado Leer todo Siempre me ha gustado Saber Lo que Lo que se dice De mí Lo que se habla De mí O cómo O qué percibe La gente Sobre mí Y Y si le digo Y debo de ser Muy sincera Porque usted sabe El aprecio Que yo le tengo El cariño Y respeto Que le tengo Si dolió Porque al final De cuentas Soy un ser humano Y me involucraron En algo En lo que no tenía Nada Absolutamente Nada que ver Entonces Sí fue triste Porque yo decía Ni siquiera Entiendo Dónde salió O sea Ni siquiera Ni siquiera Entiendo De dónde Pudieron sacar Esto O sea Porque yo Y si lo pensé Y si No sabía Cómo actuar En ese momento Pero Pero creo que Las personas Más cercanas A mí Que sé que me conocen Y me tienen Un aprecio Me dijeron Tú no tienes que hacer Absolutamente nada Porque tú no le debes Nada Y Y así fue Y por eso Porque sé que mucha gente Dice ¿Por qué Luciana cayó? Porque usted no dijo nada Entonces No al final Porque yo no tenía Absolutamente nada Que decir Ni nada Que defender O sea Nada de por qué Defenderme Porque no tenía Abel en ese entierro Y Y así Pasó Fueron días Que no le voy a mentir O sea Somos seres humanos Quienes estamos Frente a una cámara Quienes tenemos Este trabajo Somos figuras públicas También somos seres humanos También amanecemos mal Un día También nos duele Nos duele la muela Si está picada Igual que a cualquiera Y te duele Que te quieran Llevar de encuentro O sea Sí Pero Yo también entiendo El medio Y sé que estamos Expuestos a eso Lo entiendo Pero sí creo Que Debemos de Pensar un poco más En el daño Que generamos Con un dispositivo Móvil en la mano O sea Yo solo me ponía A pensar Yo soy una mujer Adulta O sea En ese momento Yo tenía 39 años Yo dije Yo soy 38 Yo soy una mujer Adulta Que ya llevo varios años En este medio Pero me puse a pensar En todas las niñas Que se enfrentan A un bullying En todas las niñas Que se enfrentan A un chambre mal habido Y dije No es justo O sea No es justo Que tengan que sentirse Culpables de nada De algo que no han hecho Y creo que Nada más Mi mensaje Va en este momento Para cada persona Que se siente Un juez Que se siente Con el derecho De a través Del anonimato Decir toda la frustración Que tiene Perdónenme Pero no es justo O sea No es justo Está atacando A otro ser humano Que no le ha hecho Absolutamente nada Entonces Si no le cae bien Si no le gusta Lo que hace Simple y sencillamente No lo siga O sea No esté pendiente De su vida De su carrera O lo que sea Pero no Nuestra sociedad De verdad Necesita sanar Esa parte Que hace mucho daño A todos No solo a nosotros Que terminamos Siendo figuras públicas A todos en general Y yo siento que ahora Se da mucho eso Tener el poder Comunicarse ¿Sabes qué? Yo pienso que En ese sentido Chef Está bien Si usted va a generar Un cambio Y si lo que está haciendo Es de manera Positiva Pero si usted Solo lo va a hacer Para generar Odio Si No es justo Y peor Cuando se hace Desde la cobardía Porque yo revisaba Y mucha gente Ni siquiera pone su nombre De verdad Si tenían un chuchito En el avatar O Luis 1974 Si Entonces yo digo Perdónenme Pero yo si tengo Las agallas De ser yo Quien revisa Quien pone Quien A mi nadie me maneja Mis cuentas Y yo le doy la cara Y ahí tienen mi nombre Y saben quien soy Y saben como soy Entonces No es justo Que alguien Y quizás ahí yo decía No me tengo ni siquiera Que sentir mal Porque Porque el que me está Escribiendo Esto No tiene ni siquiera La valentía De darme la cara Si Y más creo yo Luciana Que es Es una persona Que no ha logrado mucho O no se siente conforme Con lo que ha logrado Y entonces tiene que criticar Lo que otro logra Y me gusta eso Por dos cosas O sea Si tenemos O hemos tenido La oportunidad De estar en una cámara Yo estuve siete años En Canal 12 Y pues Algo bueno habré hecho Para durar tanto tiempo Veinte años igual O sea Algo bueno ha hecho Entonces la gente dice No pero Es que lo que pasa Que como andaba Con falda corta Yo nunca usé falda corta Así que no me puedo meter Ahora Cuánta señorita No ve a Luciana O a otra comunicadora Dice Cómo se maneja La gallardía O sea Y que venga alguien Solamente a querer destruir Hasta donde más duele Yo siento que Si no era necesario Salir al paso No Pero si Era necesario En este espacio Comunicar Que también Que somos seres humanos Que nos duele Yo destaco algo Y es Yo la Si me dolió Si me dolió Esa situación Y otras Porque de repente Leo otras cosas Que son duras Que son feas Pero Me cambió la perspectiva Porque me di cuenta Que también Había tanta gente Buena Que no me conoce Personalmente Y que empezaron A ser la contraparte Y me empezaron A fortalecer Yo leía Mensajes Tras mensajes Que me decían Usted no baje su cara Usted es una hija de Dios Usted siga adelante Creemos en usted No creemos Este tipo de cosas Y eso me empezó A llenar Y yo dije Dios Gracias Gracias porque También es bueno Que uno enfrente Estas situaciones Para Para Yo creo que Valorar Tanto La parte buena Y bondadosa De los seres humanos Así es Entonces Al final me sentí Fortalecida Y le voy a contar Que yo siempre le he dicho Mi ángel en la tierra Es mi mamá Y mi mamá me dijo Algo en una llamada Porque mi dolor Más grande era ¿Cómo mi familia Va a recibir esto? Porque le duele Porque Porque no es algo agradable Para una madre Que estén Hablando mal De su hija Y mi mamá Me dio una lección Tremenda Porque me dijo En una llamada Hija Oremos por cada persona Que está Hablando mal De ti O sea Vamos a orar juntas Y pidámosle a Dios Por el corazón De esa persona Porque yo conozco Tu corazón Y tu corazón Está bien El que no está bien Es de esa persona Que te está queriendo Me dio una lección Que yo dije Sí porque no tiene ganas De mandarlos todos A la porra Sí o sea Son humanos Y de repente Si quisieras Pero Pero mi mamá Me hizo eso Y oramos En esa llamada Yo dije Ok Está bien Sigamos adelante Y más fuerte Y más Más con el camino Más firme Salud por eso Salud por eso Mi querido Frank Bueno Vamos a irnos A una breve pausa Y vamos ya Con la última parte De la entrevista Voy a dejar que coma Ahorita Ay estos champiñones Y vamos a conocer Ya los últimos detalles De esta entrevista A continuación Bueno Bueno estamos acá Siempre con mi querida Luciana Hablando de su vida De su trayectoria Desde como empezó Sus inicios Hola El Salvador Viva la mañana Nuevo equipo ¿Cómo se afronta La actriz Quinceaños Ya soy quinceañera Viva la mañana Un parpadeo Y acaba de cumplir Cuarenta años Lo puedo decir Porque ella lo está diciendo Así que no me vayan a tirar Ninguna piedra Cuarenta años Con una mentira No de carrera ¿Verdad? No Aclaremos No de carrera De carrera Son veinte Exacto Veinte de carrera Cuarenta años de vida Bien vividos Hermosa de mente Hermosa de corazón Gracias Hermosa En todo el sentido De la palabra ¿Qué? ¿Cómo se ve Luciana Sandoval Dentro de veinte años? Híjole Uy me la puse difícil Me quiero ver feliz Yo creo que estoy En un momento De mi vida En el que la felicidad Es mi principal Objetivo Y he llegado A entender Que depende de mí Al cien por ciento De mi actitud De mi manera De ver la vida De mi manera De manejarme De valorar Y aprovechar Todas las bendiciones Que recibimos Porque Golpes vamos a recibir siempre Pero está en nosotros Si te Tal vez te Influya más La parte Dolorosa O negativa Que lo bueno Y solo tener salud Solo tener vida Ya es una ganancia Hoy en día Así que Yo me quiero ver Feliz Espero sea En un ámbito Familiar Ya con una familia Propia Ojalá y así sea Porque aunque Muchas personas No lo crean Yo sí creo En la familia Si creo Si creo En la institución Del matrimonio Y la familia Y es lo que quiero Para mi vida Pero también He llegado A un punto De aceptar Si no se me da Porque ya soy una mujer Pues sí De cuarenta años Hay muchos Hay muchos que dicen Bueno si ya no fue mamá Antes puede ser Que ya no lo sea Si no se da Lo acepto También He llegado al punto De decir Ok señor Tú conoces El deseo De mi corazón Pero yo también He entendido Que hay que aceptar Tu decisión Y la rojo Y la abrazo Y lo que venga Va a ser bueno Para mi Porque sé que es lo que tú Queres para mi Me encanta Porque he dejado Eso en tus manos Yo ahora Ayer estaba poniendo Después de un evento Hacía esa reflexión Y decía Siempre al final del día Yo agradezco Agradezco por las cosas Que sí Agradezco Agradezco por las cosas Que no Y agradezco por las cosas Que tal vez O sea lo que digo yo Bueno esto es lo que yo quiero Ya no elevo la vista Para decir Porque Si hay cosas que duelen En algún momento En la pausa hablábamos Somos seres humanos Y pues nos duele Pero Creo que cuando uno Se enfoca En su vida En lo que uno quiere En lo que uno ama En lo que uno abraza Esa palabra La he escuchado hoy En esta tarde Varias veces Yo esto lo abrazo mucho O sea Es aceptar Soy fanática De los abrazos Debo confesarlo Y por eso Y eso es de los puntos Que más me dolió En esta cuarentena Y en esta pandemia Si para mí Se los digo Quizás fue la parte Que más me golpeó El hecho de no estar cerca De mi familia De no sentir ese calorcito Que es muy importante Soy Tiendo mucho A tocar A sentirme O a querer estar cercana A las personas Que aprecio Y la vida Y la vida nos cambió Hasta en eso Pero Pero también Saco Lo positivo Que creo que fue La enseñanza más grande Que nos dio Esta situación Que hemos enfrentado Uno a valorar A las personas Porque no sabemos Si el siguiente día Van a estar con nosotros Es un chispazo Es un chispazo La vida por eso digo Es un regalo Hoy estamos chef Y no sabemos Si mañana Vamos a estar lamentando Valorar a cada persona Expresar lo que sentimos Puedo decir Que soy una persona Que expresa más Que no se No se quiere guardar más Lo que siente Y que quiere vivir la vida Entonces a los 60 Espero poder continuar Con ese Con ese mismo afán De vivir Y disfrutar la vida Bueno Eso creo que es En el plano personal Que es el más importante Lo que pasa es que Muchas veces Se sataniza El tema De una figura pública Especialmente una mujer En la televisión Yo tuve la oportunidad Un par de años De hacer radio Y es diferente Porque ahí es Lo que yo digo Yo no me puedo quedar Callada Ahí no Si no sé Se sabe No puedo Poderme El don de la palabra Ahí no puede usted Disfrazar nada En cambio La televisión Si era mucho El aspecto físico Pues Lo que estamos hablando O sea Las bolsas de los ojos Las arrugas Y uno dice No es que las luces Y todo Entonces muchas veces Hay muchas compañeras Del medio Que dicen Que tienen temor De traspasar Esta edad Proyectos Así a futuro Como empresaria Como mujer Hay muchas inquietudes Frank Hay muchas inquietudes Siempre creí Que este año 2020 Era un año Importantísimo En mi vida Por muchas cosas Que iba Que iba a hacer Que quería hacer Y por Las situaciones Que estaba enfrentando Desde el 2019 2019 Fue un año difícil Para mí Lo compartí A nivel personal A nivel profesional A nivel salud Fue un año desafiante Y desde el inicio dije 2020 Es mi año Y mire lo que nos pasó O sea Yo creo que muchos Estuvimos en esta situación Pero Pero si ha sido mi año Ha sido mi año Para volver A la base A entender Que es lo importante En nuestras vidas A hacer pausas Que yo jamás hacía O sea Las hice obligadas Todos las hemos hecho obligados Pero Pero nos han servido También Para estar Más conectados A pesar de tener Que manejar Un distanciamiento Pero estar más pendiente De las personas Que amamos Y a reflexionar Y también Tener el tiempo Para programarnos Y pensar Que es lo que queremos hacer Yo soy una mujer Que el rumbo De mi carrera De mi vida Todo depende de mí No de nada más Entonces Tengo que ser muy responsable Y muy madura En ese sentido Para saber Hasta ese punto Hasta Cuando voy a estar Frente a una cámara Y yo si quiero Tenerle el respeto Que se debe Un público Y Y Y no pretender Mire me da mucha risa Porque hay personas Que me escriben Y me ponen Que son los mismos Haters ¿Verdad? Y que empiezan a poner Ya basta Dele oportunidad A 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 la oportunidad que a mí me dan de repente pasa de que llega un talento nuevo ya una chica nueva y está quién es y por qué ponen a gente se queda por todo porque yo sí creo yo sí creo que la clave también está en aprovechar la experiencia y juntarla con la energía de la juventud o sea y se lo digo lo estoy viviendo y yo estoy acompañada de jóvenes que tal vez tienen menos tiempo que yo en los medios y en la televisión pero que son talentosos que hemos creado una relación en poco tiempo muy buena soy bendecida siempre he trabajado con gente buena siempre he trabajado no sólo con buenos profesionales sino con personas buenas de corazón y eso yo se lo agradezco a la vida a la empresa también porque han tenido muchos aciertos en el camino para poder hacer buenos equipos de trabajo y yo me fortalezco de ellos o sea no es que ellos por tener más años frente a la cámara soy la maestra de ellos no tal vez ellos aprenden algo de mí y yo aprendo mucho de ellos también entonces somos un buen equipo y yo entiendo que va a llegar un momento donde sí tendré tendré que abandonar el trabajo frente a una cámara y para eso me voy preparando también si traigo proyectos para el próximo año que no se pudieron hacer en este pero que se vienen aderezando mejor para este próximo 2021 y que espero que el público los reciba muy bien y con los brazos abiertos sigo trabajando el público y las marcas me siguen dando la oportunidad de animar eventos que es algo que a mí también me gusta muchísimo y he tenido el privilegio de hacerlo por muchos años y la empresa que me ha permitido estar ahí con ellos frente a cámara 15 años si 15 más cuando tengo la 55 increíble y yo creo que al final de la final del día creo que tenemos que nutrirnos de las cosas buenas y si creo mucho en la sinergia sí y tengo un gran amigo que es mi productor y con él hablamos eso de hay una película que se llama pay forward para hacerlo al que viene muchas veces hacemos cosas y no lo estamos esperando que esto yo me lo vas a pagar mañana o sea no o sea y cuando tú estés bien para hacerlo al que viene para hacerlo al que al que tú veas sí entonces creo yo que al final las bendiciones si le llaman también vienen de otro lado yo lo he podido constatar este año tan difícil y bueno luciana este 40 años me siento hoy hoy parte de la celebración he estado viendo mi fiesta patronal si tengo también bien claro una vez que se toma una foto con todos los miembros de la gasolinera una gasolinera y está ella abrazándolos a todos y digo yo es un honor es un honor conocerla entonces pues yo le había dicho porque siempre se había postre y le dije no no hay postre porque no me digo que pero pues quiero así seguimos poder celebrar quizás esto es en nombre de los muchachos de la gasolinera de la señora del circo que la abrazó y de cada persona que usted ha dejado un pedacito de ella de usted hay un montón de gente que la quiere hay un montón de gente que la admira porque es un trozo de ser humano yo sí creo que dentro de 20 años si puede estar luciana sandoval en la televisión si puede estar en cualquier lado iba a seguir siendo ese lucero en la vida de muchas personas por eso pues yo dije no la marina tiene que ser luciana porque sinónimo de una bendición porque su vida a mí yo le veo como una constante bendición que usted se ha ido sortear y que dice han habido cosas que me han gustado ha habido cosas que me han herido pero siempre está de pie alguien bien importante en mi vida me enseñó eso siempre está de pie como los girasoles o sea siempre viendo al sol entonces luciana feliz cumpleaños de verdad de parte de toda la gente que la quiere que mucha y en lo personal en mi admiración mi cariño y el respeto por ser una tremenda amiga así que vamos a ya no hicimos la prueba que con ustedes por una amistad que empezó híjole pues un 15 de septiembre haciendo flor dice yo le quiero agradecer por 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 esa amistad de años lo mencionamos y lo platicamos también fuera de cámaras uno no necesita estar cerca de las personas y verse todos los días para para reconocer el don de gente el buen corazón y tener afinidad con alguien con el que si es muy similar yo de verdad lo admiro mucho siempre se lo he dicho creo que se lo expresado también así como usted me escriben las historias yo también se lo he hecho en diferentes momentos admiro esa capacidad que usted tiene de llegarle a las personas su humildad frank se lo he dicho me encanta siempre ha mantenido presente a su gran maestro porque creo que en la vida uno tiene que agradecer las personas que lo formaron a mí me ha tocado también he pasado por las manos de muchas personas que han ido enriqueciendo a esa luciana frente a una cámara y ojo no sólo los grandes mentores sino que también esa persona que va todas las mañanas y le pone el micrófono y le dice a uno buenos días que tengo un buen día o le desea una bendición de todos ellos uno aprende y eso yo también lo veo en usted que es que es así me encanta esto porque lo está haciendo con mucha calidad con mucha responsabilidad o sea ustedes nos ven a nosotros todos acá pero aquí hay todo un equipo y de manera muy profesional y responsable todos profesionales así que los felicito celebro este pastel es por mis 40 y por este programa uno que van a venir muchos más frank así va a ser y éxitos éxitos en todo siga adelante siempre manteniendo a dios como centro de nuestras vidas que es el que nos permite verdad el privilegio de hacer lo que nos gusta y y valorando a cada persona que llega a su vida que así sea lo sean así que bueno es el momento que hago yo lo he pasado comiendo de pedir un deseo a la cámara yo no es que sea así como que muy creyente de los deseos pero sí sé que dios se escucha a los hijos predilectos y siempre lo he dicho o sea trato de juntarme con personas que sean muy cercanas a dios así que yo sé que esto no es un deseo sino que es una solicitud hacia a lo que dios y usted quiere decir en este momento bueno ahí está mi deseo no se dicen pero se siente y el señor lo recibe en este momento y como estamos todavía en tiempos cobido es así la cosa no lo puedo hacer como no si puede mire no no pasa nada bueno mi querida luciana mi querido gran fin por estas bendiciones y por este nuevo programa proyecto así es así que muchísimas gracias a todos ustedes por su atención ha sido el programa 1 y mire belleza y vamos a seguir con muchos programas que esté atento de esta red social hasta la próxima i can't keep on knocking door go place to place looking for y